Mi corazón late, late emocionado, junto a los corazones de millones de ecuatorianas y ecuatorianos que dicen, la esperanza está de ti, corazones que vibran con ilusión, con pasión, pero que vibran con paz, con la paz de una victoria contundente, que solo convoca la unidad, porque la unidad es la única victoria, hoy estamos frente a nuevas decisiones, el futuro de nuestra patria otra vez está en nuestras manos y claro, es momento de reflexionar sobre el país que creemos, la patria de ciudadanos con derechos, un país donde todos seamos dignados y dignos, una sociedad humana y solidaria, o un país gobernado por una entidad económica que solo ve la realización de la salud y la seguridad social disfrazada de su naturaleza. Hay que reflexionar hacia donde vamos, si, pero también de donde venimos, no olvidar ese país de injusticia y abandono, a todo lo que era para los ciudadanos, durante cuantos años tuvo un solo final del mundo, solo por el mundo, un centro de salud de la vida, cuantos años hubieron resignado a creer que el terror, que tenían que ser lo peor, claro, que era todo a lo que no era, olvidar que jamás levantaron la voz a los determinados especializados, y a las empleadas domésticas, y jamás pensaron que ese país de futuro, repleto de desviaderas seguras, de caminos dignos, de esperanza y automunitarios, y de fecas para nuestros hombres, no olvidar que no hay nada, ese premiado bancario, tan doloroso para todos, tenemos que cerrar heridas, y no olvidar. La primera vuelta ha estado llena de infamias y malditos jóvenes, que deberían ser desterrados en la política, mi posición ha sido de respeto, para dignificar la política, lo seguiré haciendo, siempre, la patria debe avanzar, superar lo malo y construir un futuro, un futuro digno y objetivos humanificados, vamos a eliminar la democracia infantil, acabar con la violencia que tiene, desterrar totalmente las drogas y sus perversos promotores, y llevar a ser la torreza extrema, con el más agresivo plan de vivienda de la historia, que generará una dinámica productiva, tan fuerte, que será un extraordinario generador de vida, ahí estará toda una vida, para acompañarte, desde la concepción, hasta el día en que Dios decide cerrar los ojos. Reiter, mi mano está tenida, franca y a mí, mi mano de morir, mi mano de mano, pues sé que tu voto no es un cheque blanco que te doce tu mano, sé que tu voto, en la primera vuelta, fue para algunos de los candidatos que ya no están en la contienda electoral, fue sincero y con esperanza también, pero sé que fue un voto por cierto, y por eso es tan desigualdante, ver que aquellos candidatos que se cojo, se calificaban como lo peor al banquero, hoy sin ningún escrúpulo, que miren qué voto se creó, sabemos que tú no me dignirás, en tus ojos, en las elecciones, y te inclinarás por la coherencia y el respeto lo que hemos proponido, aquí está este ciudadano, sencillo y sensible como tú, luchador como tú, con sueños como tú, pidiéndote que nos acompañes en esta visión, con los jóvenes, las madres, los gigantes, los ancianos y los más necesitados, vamos a cambiar, tomando lo mejor y haciéndolo aún más, un cuento conmigo, un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!